Logan y Logan a todos los que están suscritos a mi canal de YouTube a los que le han dado like a mi página de Facebook a los que me siguen en Instagram en Twitter y se van a verga globos a todos, a todos quiero dejarles las gracias porque se siente el cariño de la gente se siente que apoyan lo que hago y me gusta, me gusta de verdad me siento muy recompensado con todo el apoyo que ustedes muestran y por supuesto mis seguidores que están desde el inicio conmigo, desde que tenía veinte, cincuenta suscriptores, todo mi cariño y mi abrazo fraternal a todos ellos, que siempre estamos en contacto, que siempre leo sus comentarios y todo, hoy día ahorita revisé hace un poquito ya somos trece mil novecientos cincuenta suscriptores en YouTube aquí en este canal ya somos trece mil novecientos cincuenta, estamos así de los catorce mil y seguimos sumando día tras día somos más entonces como no voy a estar agradecido con todos ustedes si les puedo pedir un regalo de cumpleaños sería que sigan compartiendo mis videos que sigan dándome ese apoyo, que sigan dándole like a mis videos que sigan suscribiendo de verdad muchas gracias a todos bienvenidos a los nuevos y bueno octubre es muy especial para mí más que que sea por el mes de mi cumpleaños más allá ahora es especial porque este octubre octubre dos mil quince voy a celebrar un aniversario el primer aniversario del canal de YouTube un mes como este hace un año abrí recién el canal Logan y Logan en el que el quince de octubre para ser exactos ahora este quince de octubre como que sería el aniversario del primer video serio que subí dándole la bienvenida a todos estoy con el cabello más corto un poco más nervioso más inexperto porque coño era el el primer video frenteando con ustedes y toda la vaina pero pero quedó bonito quedó muy sentimental porque estoy con Logan con mi hijo y nada ya se van a cumplir un año parece mentira el tiempo ha pasado volando y el segundo video que me mandé fue el de locura sin cubre en el que trollea los medios de comunicación que eso también la mayoría de ustedes lo han visto si no ya saben pueden buscarlo acá están en su casa entonces por eso es especial mi cumpleaños eh aniversario del canal cumpleaños del canal y nada contento contento señores miren mi camiseta les gusta mi camiseta que opinan de mi camiseta ah muchísimas gracias a la miren por ejemplo esto este dibujo que me hicieron es una muestra de cariño una muestra de admiración o de respeto como quieran verlo y me encanta me hace sentir súper bien de verdad muchas gracias a todos quedó espectacular como camiseta quedó buenísimo quedó buenísimo ahorita la estoy viendo aquí en la cámara y se ve de lujo se ve espectacular entonces nada bueno quiero aprovechar no quería obviamente ustedes son muy importantes para mí obviamente y la gente que está hace mucho tiempo lo sabe que más que simples suscriptores que que me dan números para mí es gente que me apoya y que aprecio mucho entonces no podía dejar pasar mi cumpleaños sin la tortita con ustedes así que como ya saben en mi canal hago de todo desde troleadas hasta blogs bueno ahorita quiero soplar la velita uuuu soplar la velita aquí con ustedes así que pues este es un detallito especial ya vieron los globos y todo bueno vamos a ver esta torta es inmensa de chocolate es que a mí me gusta solo la torta de chocolate si me vienen con una torta de manjar se las tiro por las patas entonces ya saben que full chocolate vamos a cantarme a happy birthday por favor todos en sus casas uno, dos, tres, happy ya, se acabó porque no me gusta que me canten a happy birthday ahora voy a pedir un deseo voy a pedir que lleguemos al millón de suscriptores porque quiero ese botón de oro que me da youtube porque quiero empeñarlo necesito pañales necesito comida para Logan ropa para Logan así que necesito que me llegue urgente ese botón de oro para empeñar vamos a pedir deseo listo la vejez hijo la vejez ahora si vamos a suplar la vela el momento erótico de la noche y como no vamos a morder la torta saquemos la vela que me quemo miren con usted voy a morder la torta también para que no se diga que solo aparte celebro en privado no, junto a usted así que vamos a morder a ver ay me quieren tirar no aguanta deja la huevada no me tiras no 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 me hundas no maricón no es que es típico el bullying que te hacen cuando eres cumpleaños no loco no 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 si me tocan no soplo no soplo ni verga no si me tocan no estoy soplando ni ya vamos ni porque les dije que no me hunda y me hundieron que hijo de puta esto esta bueno eso es lo importante que la torta esta buena señores feliz cumpleaños a mi feliz cumpleaños al canal a youtube a Logan y Logan que ya estamos así de celebrarlo el canal ya tiene un año el 8 del octubre pasado abrí el canal está rica la torta por dios bueno me avisan si creen que les guarde torta ya saben dejenme sus comentarios acá abajo sumen gente compartan los videos con todos sus amigos la gente nueva que ha llegado le encantan los videos eso es para la gente nueva que llegue van a encontrar videitos de calidad que los entretengan por lo menos un rato y nada un amigo mas señores bueno eso es todo por el video de ahorita algo breve algo corto que quería compartir con ustedes y nada espero sus comentarios conversar con ustedes abajo denle like y suscríbanse los que no esten suscritos gracias señores